Quiero, quiero reír Quiero cantar de felicidad porque hay amor Quiero, quiero reír Quiero cantar de felicidad porque hay amor Soy el mundo mejor, las cosas que Dios creó Por eso yo le amo Yo también, por eso yo le adoro Yo ya no me dejaré Quiero, quiero reír Quiero cantar de felicidad porque hay amor Quiero, quiero reír Quiero cantar de felicidad porque hay amor Quiero, quiero reír Quiero cantar de felicidad porque hay amor 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 Quiero cantar de felicidad porque hay amor